Como un ángel cruel y sanguinario Vamos, vuela, conviértete en leyenda Triste, el viento está Golpeando la puerta de tu corazón Y aún así tu mirar se devuelve hacia mí Sonriéndome y dando tanta paz Sutil se siente temblar Y aún sin tu inocencia no te deje ver más Alcanzarlo irás, decidido estás Creerás preparado estar Pero tal vez algún día descubras Las alas que llevas detrás Siendo tu impulso, tu fuerza más grande Podrás el futuro enfrentar Como un ángel cruel y sanguinario Que es de cierta ventana al cuerpo entera Si llegarán las falsas emociones Puede ser que traiciones tus recuerdos Brillarás este cielo azul a su lado